El único DJ que no le teme a la suerte Entra la tambora, ora, ora, ora Entra la tambora, suelta Todo el mundo agarre sus parejas porque esto dice así Un, dos, tres, escúchate esto Como yo quiero, como yo quiero Grande es la herida por una traición Cuando yo me vaya, nadie te amará Esto está bien Arriba Todo el mundo agarre sus parejas porque esto dice así Un, dos, tres, cuatro Conmigo 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 DJ David Music Las mujeres, vienen, las mujeres Las mujeres dicen, pibre, mal color Con los rubros si les gustan, aunque tengan mal olor Rebolear, 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 rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Rebolear, rebolear ¿Cómo es? Se le cae con un chico Donde yo se conluchaba Y ese cabrón A la joven que trababa Bienvenido, bravido, nabido Con descuento, esposa, nabida Poniendo el vestido Arreglando, se cae, nabido De chica, del bravido, nabido Mezclado y vivo Todo el mundo agarre sus parejas Porque esto dice así Un, dos, tres Es un amigo Que siempre está pelado Pelao, pelado Toma trago, gorrejo Parejas porque esto dice así Un, dos, tres Toma trago, gorrejo Pelado, pelado, cha, cha Chucha, cha Chucha, cha Chécate lo que dice Díxel Déjame voy de esta tierra Y adiós A ver si con esta ausencia pudieras Suéltala En el segundo tiempo Me dame Y mi mundo A ver si con esta ausencia pudieras En relación con otros tiempos olvidarte Evitivo soportando martirios Martirios Jamás debo demostrarme Cobarde Arrancando esta cadena Tan fuerte Hasta que mi criterio Esta es una versión exclusiva Suéltala Mezclando DJ David Music Estas son Las niñitas Las niñitas Pero vuelas Suena DJ Usted me va a perdonar Si alguna vez me ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Si alguna vez me ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Estas son Las niñitas Pero buenas Dice Así te quiero yo Con el más puro amor Es donde esté por ti, mi sincero corazón Todo el mundo agarre sus parejas porque esto dice así Un, dos, tres, cuatro Que, 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 que comienza la fiesta Sigue le poniendo sabores, compa Escucha, con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con zapatos de piso Con zapatos de tacón Usa más la pantorrilla Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón se mueven Como programadas por apetear Con zapatos de tacón se mueven Sus movimientos los costumbran Como peor Y no, no, no Yo seré feliz Si ella no es tan solo De ti, yo puedo decir Pa, pa Ya llegó Yo llegó Ya llegó Se regió el bailador Bailar de tirado Me gusta más Ya llegó Se regió el bailador Prepárate que lo vas a bailar Sigue le poniendo sabores, compa Un desacobor de yegua Ay, amor Pero qué linda se ve esta llepita Con zapatos de tacón, compa DJ David Music C Teksting Cek De� Cek 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 Gracias por ver el video.